hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claude gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo como pueden apreciar en el título el top de cinco productos de catálogo que voy a estar utilizando pero que son productos para el lugar entonces para que no salga el vídeo tan largo y se queden hasta el final voy a comenzar mostrándoles unos productos que estuve recibiendo por lo de el programa de oportunidades de fuller y me refiero a estos contenedores que les estuve compartiendo en un unboxing que están súper bonitos son de diferentes tamaños son así unos botecitos largos miren es material de plástico por ahí trae una basurita y también pues vienen con su tapita de este estilo que son como flip top que se atoran así miren que me gustan bastante este tipo de tapitas y pues son tres contenedores los voy a lavar obviamente son productos este que hay que lavarlos antes de usarlos porque pues aunque vienen nuevos pues tienen este bacterias gérmenes están contaminados con la mugre virus entonces hay que lavarlos perfectamente con su agüita clorito verdad desinfectante y puedes secarlos bien y ya después utilizarlos yo los voy a estar utilizando para guardar comida en el refrigerador aunque están muy bonitos como para guardar así como que cereales ahí en la despensa pero yo lo quiero para el refrigerador para ir guardando que pues sobran frijolitos que sobran las lentejitas que el caldito de pollo porque pues este material también es apto para meter en microondas solamente que pues sin la tapa sin la tapa porque pues si corremos el riesgo de que vaya a explotar yo cuando no es así la tapita que tiene que es para que salga el vapor solo introduzco el plástico al horno de microondas pero sin la tapita entonces voy a estar utilizando estos como primer producto de catálogo y después voy a utilizar que no es para mí ahí se oye el sonido hace un poquito lejos porque me tuve que estirar acá donde dejé esta botellita que esta no la voy a utilizar yo en sí como les menciono esta se la voy a dar a mi hijo ya que la había adquirido en un unboxing anterior de abon y me refiero a la botella dinobacle así dice de los de el catálogo de abon miren está súper padre esta botella esta creo que andaba como en 70 pesos hay pero es que el diseño está precioso se los estoy mostrando hacia el costado pero déjenme tomar este mi teléfono para compartirles la imagen cómo es que viene bien para los niños que les encantan los dinosaurios pues la verdad es que el diseño está muy bien miren ahí está está muy bonito el decorado de lo que viene siendo esta botellita no recuerdo exactamente la capacidad pero si le cabe un montón si le cabe un montón de agüita y pues es de las que este tienen esta tapita así miren y además tiene su boquilla pues alta y pues hasta ahorita todas las botellitas la mayoría le han salido resistente a mi hijo se ha rompido una que dos en todo lo que viene siendo el trayecto de la escuela verdad de el tiempo en el que pues ha llevado botellitas porque si de repente le ha ocurrido el accidente y pues si las ha quebrado pero en sí si le han salido muy buenas ya después les estaré compartiendo el videito de todas las botellas que tengo algunas ya desgastadas de lo que es el dibujito pero es que nos encantan las botellitas todo el tiempo andamos ahí con las botellitas y después como tercer producto voy a estar utilizando del catálogo de arabella estos mantelitos o estas tablitas de plástico que sirven para este picar miren de hecho trae el diseñito que este es como para carnes rojas este azul que es como para pescado que son opcionales nada más es el decorado el color amarillito que es como para el pollo y lo que viene siendo el color verde para las verduras para las verduras o las frutitas y pues este es un una buena opción para poder este utilizarlas lavarlas y secarlas rápidamente a comparación de la maderita aunque también este me gustan a mí las tablitas de maderita estas andaban creo que en 30 a 40 pesitos aunque por ahí en la tienda de prichos hay unas similares hermosuras también a un costo menor y pues prácticamente son del mismo material y pues voy a estar utilizando estas tablitas también voy a sacar mis tacitas de puerquitos que tengo las de ositos tengo otras que también este adquirí pero guau luego de repente hermosuras están en el refri que también luego les hago gelatina en estas tacitas con algún postre que les sobró algo están en el refri y andamos buscando tacitas y que miren que yo tengo un montón un montón de trastes hermosuras y pues ya voy a sacar mis tacitas que son así caritas estas este estaban en 120 en el catálogo si no me equivoco pero creo que yo las agarré cuando estaban en 100 pesitos están muy bonitas el diseño está precioso y las tacitas también prácticas el color rosita miren qué bonitas están y pues súper contenta ya porque voy a usar mis tacitas de plástico estas de color rosita que son de los cerditos miren y después también ya voy a estar utilizando como quinto producto porque qué rápido se fue este son unas cucharitas nada más son este jueguito miren solamente voy a abrir estas porque ya tenía varias pero que creen compré muchas hace un tiempo y no sé dónde quedaron no sé dónde quedaron hermosuras y esto las voy a estar utilizando para este la azucarera para la azucarera para endulzar ahí este el postre y es que están bien coquetas miren qué bonitas están de hecho estoy pensando que mejor me las voy a llevar a mi trabajo para para comerme los postres miren que de repente pues el postre que utilizamos escuchar hay veces que no que es el tenedor citó pero están bien coquetitas la forma de la hojita y la forma como de la florecita y pues voy a estar utilizando también estas cucharitas y así hermosuras estos son los productos de catálogo que son para la cocina para el lugar que voy a estar usando en esta ocasión espero que les haya gustado el vídeo déjenme saber en los comentarios si conocen alguno de estos productos si también los han adquirido y pues recuerden que no lo hago con el fin de promocionar ninguna marca estos son del catálogo de abón estos están como en 15 pesos 14 13 pesitos está súper bien la verdad que te alcanza con 13 pesos ya casi nada y pues las cucharitas están muy coquetas y pues ahora sí hermosuras mil mil gracias por haberme acompañado hasta el final no olviden dejarme su huellita si el vídeo les gustó suscribirse si aún no lo han hecho es totalmente gratis y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye